Bueno, me voy a enfocar ahorita en el uso, la posibilidad del uso del patrimonio como herramienta de formación de lo que he llamado con otros actores de un capital histórico a nivel preescolar. Pues yo nomás voy a recordar la definición de patrimonio para enfocarme en su dimensión de transmisión, o sea, de pertenencia y de transmisión. Porque este origen, lo que pertenece al padre, no es tanto el padre físico, sino el padre simbólico, es decir, como la pertenencia de un grupo, pues le pertenece y se transmite generacionalmente. En el plan de estudio de 2011 dedicado a la enseñanza preescolar, se puede encontrar un espacio, digamos, narrativo, donde podríamos incluir el patrimonio. Ahí es el tres punto que se llama exploración y conocimiento del mundo. Se refiere al descubrimiento del mundo natural y social. Y bueno, en lo que es el mundo social, así en cambio, es el descubrimiento de la dimensión del pasado. Y bueno, ahí es donde yo ubicaría que se entiende que se va a usar el patrimonio como herramienta pedagógico-didáctico. Voy a recordar también, a pesar de que se ha criticado mucho las nociones de etapas cognoscitivas, pero quisiera recordar que esas etapas hay que tomarlas como ideales tipos, o sea, como categorías de pensamiento, que no son necesariamente rígidas ni exclusivas, sino que nos da la pauta de que en ciertos momentos de desarrollo cognoscitivo del niño, pues se pueden hacer ciertas actividades didácticas y en otros momentos no. Nada más, ya ciertamente hay muchas escuelas y demás, pero yo creo que es importante identificar esos pasos, no como categorías rígidas, sino elementos de un proceso que se va a construir paulantilamente. Y en ello me enfocaré en la dimensión temporal. Y se identifican tres nociones básicas temporales, que es la sucesión, la simultaneidad y la duración. Y en cuanto al desarrollo cognoscitivo, pues yo he dividido junto con Piaget y otros pensadores la etapa sensorial y motora, la intuitiva y la operativa. Y vuelvo y repito, no creo que esas sean exclusivas las unas de las otras, sino que se van construyendo paulatinamente. Aquí se concibe en el plan de estudio, o así lo interpreté, el mundo, porque se dice descubrimiento del mundo. Se concibe el mundo como desde el niño hacia afuera, como demostró el esquema del maestro Reynaldo, a partir del niño y complejificando el conocimiento de lo exterior al niño. Es decir, cómo el niño se va apropiando formas y materias, lenguajes y espacios, medidas y temporalidades. Y eso a través de las diferencias, experiencias educativas que le toca en su curso escolar. En este último aspecto temporal, nos enfocaremos aquí porque es el primer planteamiento que yo entiendo que puede ser válido para la educación patrimonial. O sea, pienso junto con otros investigadores y maestros que el uso del patrimonio participa a la estructuración temporal en los niños de nivel escolar y a la formación de lo que he llamado un capital histórico. Pero en este marco de la estructuración del tiempo, consigo, o sea, pienso el patrimonio, no como lo que hemos planteado desde el punto de vista jurídico, sino didáctico, es decir, como stock de recursos que permite propiciar no tanto una estructuración definitiva del tiempo, ni una distinción muy clara entre el pasado y el presente, justamente por la edad de los niños de los que estoy hablando, sino más bien un imprescindible esbozo que se deberá de articular con los grados primarios posteriores. Es decir, como estamos hablando de un periodo sensorial y motor justamente enfocado en estas actitudes cognoscitivas de esa etapa. Por eso, aquí puse en las imágenes ejemplos de lo que se está haciendo en diferentes ámbitos patrimoniales en contextos culturales diversos. Aquí la cuestión reside entonces cómo lograr este esbozo propiciador de la estructuración temporal a partir del recurso patrimonial. Se trata de distinguir, por ejemplo, que un objeto, identificar que un objeto estuvo usado antes y no ahora, como es, como lo muestra esta imagen de la Universidad Católica del Norte de Uruguay, que dice lo nuevo y lo antiguo. Entonces, se presenta objetos de diferentes épocas para tratar de propiciar en el niño justamente el sentido de la sucesión temporal o un esbozo. Este, varios investigadores y una servidora también, al observar situaciones de aprendizajes en condiciones patrimoniales, hemos podido destacar la importancia de construir una relación con el recurso patrimonial. relación que implica suscitar una sensación, una emoción, hasta un asombro, una tensión particular. De ahí la imagen, ¿no? Habló el maestro Gándalas del dinosaurio. Pues el dinosaurio, obviamente, es lo que más les llama la atención en este momento de la primera infancia, por su tamaño, porque es un esqueleto, o porque es muy impresionante. Hay otros ejemplos. Este, unos actores han demostrado cómo un grupo de niños de preescolar lograron identificar, este, por ejemplo, que el juego de cocaña era parte de una época anterior. ¿Por qué? ¿Cómo lo lograron? Pues porque los niños jugaron al juego, ¿no? O sea, se puso en práctica este juego dentro de toda una actividad normalmente. Este, finalmente, este, hay otros ejemplos aquí. Aquí, en el ejemplo de arriba, es una salida de preescolar en los viñedos que lleva toda una secuencia de la enseñanza del qué hacer, de la transformación de la uva, ¿no? Entendido como patrimonio local. Es decir, cómo se va a recolectar la uva, cómo se pone en la prensa para hacer qué, pues, el jugo, que luego se toman los mismos niños. Y aquí abajo, es un espectáculo histórico que moviliza todos los, o sea, muchos sentidos, ¿no? La visión, el oído, ¿no? A través de la puesta en escena de la dramatización de la historia mexicana ahí en el Museo de la Ciudad de Mérida, en Cataluña. Son esos eventos, momentos, actividades que sí se quedan en los recuerdos de los niños más que esas visitas aburridas con las que hemos mencionado. Estas actividades, estas puestas en relación con el patrimonio, constituyen desde mi punto de vista de lo que es un acto de aprendizaje esencial al proceso de apropiación paulatina del patrimonio, o sea, de construcción paulatina de una relación personal al patrimonio. Finalmente, en el construir esta relación al patrimonio, se produce el hacer lo propio. Aquí es una charla para niños que está anunciada en el sitio de una asociación en España donde hace un propio museo itinerante, ¿no? Y entonces son cursos y talleres para, dice, despertar el interés y la curiosidad, comprender la prehistoria, conocer las formas de vida, etc. Y todo se logra mediante el hacer, ¿no? O sea, es el relato finalmente acompaña el hacer y no al revés, que es lo que muchas veces están haciendo. Y aquí son objetos que están en el Museo Casa de José Martí en Cuba, donde se presentan objetos significativos para los niños, es decir, con lo que puedan identificarse. ¿Por qué? Porque está el zapatito del hijo de José Martí, la trenza de la hermana de José Martí, y entonces se identifica que Martí también fue un hermano y también fue un papá. Entonces, y dice, bueno, pero este zapatito no es igual que el que uso. Y ahí se empieza como a distinguir, ¿no? A hacer una diferencia. Y bueno, el griete, porque es muy impresionante de repente. Finalmente, entonces, lo que está en juego también es la dimensión memorial, la formación a una cultura histórica. Esa cultura no la voy a retomar, no voy a retomar la definición antropológica o las definiciones, sino voy a entenderla como formas de ser y hacer, justamente, qué es lo que está fomentando en la educación patrimonial. Desde el punto de vista teórico, la noción de cultura histórica se ha definido justamente como patrimonio, es decir, como es esto al cual uno puede recurrir para construirse como persona con un pasado propio. Y desde el punto de vista didáctico, la cultura es justamente el uso práctico, bien interiorizado de este repertorio y su modo de empleo en situaciones y necesidades siempre renovadas en la vida social. Saber jugar con ellos es lo que se debe enseñar y aprender. Todo parece indicar que el recurso a una cultura histórica se logra en los niveles educativos siguientes, es decir, en la primaria, una cultura histórica ya consciente o más conscientizada. Pero en el nivel preescolar se trata de un primer acercamiento, una sensibilización, hasta una incorporación, en el sentido estricto de la palabra, de un capital histórico, noción que me parece tal vez más pertinente para el trabajo que estamos haciendo en este nivel. Y con capital histórico me refiero a la capacidad justamente de movilizar este stock de imágenes, representaciones, sensaciones y prácticas propiciadas a través del relato, pero también de la realización de actividades de descubrimiento del pasado. Estas actividades que deben ofrecer a los alumnos de preescolar la posibilidad de construirse representaciones de lo que ya no es y empezar a tomar conciencia poco a poco de la diferencia entre evento pasado y evento imaginario, por ejemplo. lo cual a veces es muy difícil porque contamos historias de la mitología y contamos elementos históricos como parte de lo mismo. Entonces ahí es la dificultad. Y esta diferenciación se logra paulatinamente después en la primaria. Ese stock de representación y sensaciones toma forma en preescolar mediante actividades llamadas de evocación histórica que deben propiciar la toma de conciencia temporal y cultural, conciencia y el pozo de estructuración que se irán reactivando después. Yo reiteraré con Brunner que los niños muy pequeños sí son capaces de percibir ideas significativas a su manera y de lo que ya no es, o sea, de lo que ya terminó, de lo que ya es pasado, solamente cuando tienen la posibilidad de ponerlas en práctica. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta para, a modo de conclusión, los diferentes retos que se enfrentan a la educación patrimonial, retos en relación tanto con los alumnos, los maestros, el entorno sociocultural de ambos, así como las condiciones materiales de dicha educación. En primer lugar, se trata de no subvalorar la dificultad pedagógico-didáctica de enseñanza justamente de las diferencias, referencias temporales entre enunciación, ahora, ayer, hace un tiempo, y referentes de evocación, había una vez, antálogo, etc. Es decir, diferencia entre lo que les platicaba del relato histórico y el tiempo imaginario del cuento, a pesar de que el cuento también es cultural patrimonial. Ahí se trata de propiciar en el niño una manera de identificarse con un origen temporal propio a la vez y compartido. En un segundo lugar, se trata, evidentemente, de un reto en cuanto a la formación docente, es decir, cómo propiciar en los mismos docentes las herramientas que le permiten acercar a los niños o propiciar esa estructuración temporal en los niños a partir del patrimonio, a partir de objetos, sitios, patrimoniales. Otro reto tiene que ver con el entorno del niño, el entorno patrimonial del niño extraescolar, es decir, de qué manera se propicia una relación al patrimonio al niño fuera de la escuela, porque eso va a determinar mucho si va a estar dispuesto a recibir lo que se le va a propiciar en la escuela. Hay familias donde efectivamente ya existe una relación patrimonial, donde hay hábitos y manejos de objetos culturales patrimoniales de referente a un pasado, etc. Pero tenemos claro, como lo dijo el maestro Sergio, que se trata de una minoría y que por eso la escuela como institución tiene una gran misión y responsabilidad en vinculación, por supuesto, con las instituciones patrimoniales, museos, sitios, bibliotecas, hasta asociaciones, en ser el lazo propiciador de una relación íntima con el patrimonio desde la temprana edad. Y por ello se necesita, y terminaré con esto, una verdadera política educativa patrimonial que permite esta vinculación. Gracias. Gracias. Aplausos